La final de la Europa League tendrá como protagonistas a Liverpool y Sevilla y mucho de lo que puedan hacer estos dos equipos dependerá de sus estrellas. Por los Ritz, Roberto Firmino será clave a la hora de crear oportunidades ofensivas con su gran desequilibrio. Koke Andújar es el capitán y alma del Sevilla, además de ser el líder de los defensa. Si los españoles quieren salir campeones, mucho dependerá de este gran defensor. A pesar de no haber sido el más constante durante todo el torneo, las esperanzas de Liverpool dependerán mucho de lo que pueda hacer Daniel Sturridge dentro del terreno de juego. En el mediocampo sevillista, nadie es tan importante como Ever Vanega. Es el motor del Sevilla y tendrá que cargar con el equipo al hombro si quiere conseguir el campeonato. Adam Lallana será el referente ofensivo de los ingleses. De sus piernas han salido tres goles y dos asistencias en este torneo y ahora tendrá que demostrar todo su potencial en la final. Para los sevillanos, Kevin Gameiro será su principal arma al ataque. El francés acumula siete goles y dos asistencias en la presente edición de la Europa League. En la final de la Europa League veremos cuál de estos cracks pesa más para su equipo y logra llevarse la gloria futbolística. Gracias por ver el video.